Hola chicos, estoy aquí a las 3 de la mañana tras terminar el vídeo de los intercambios y si recordáis, en el final del vídeo he enseñado este Caterpie, ¿vale? el cual era de unas pruebas para ver cuánto tardaba en... digamos, el intercambio prodigioso en reaccionar, ¿vale? básicamente, tenía un Golbat y a la primera me han dado este Caterpie, ¿vale? se me ocurrió ir a mirar y quería saber cuántos... si era perfecto un Pokémon de competitivo y me da lo que me dice, ya veo, ya veo, este Pokémon tiene un potencial extraordinario y dijo yo, bueno, pues tendré alguna característica buena solo y me dice, tiene PS, tiene ataque, tiene ataque especial, tiene defensa especial y tiene velocidad con lo cual tiene 5 características perfectas ¿qué os quiere decir eso? que hace 2 segundos, antes de yo grabar el vídeo he realizado un intercambio prodigioso con un tal Damón que no sé dónde cojones estará, porque tengo aquí una lista abajo Raj, Katalin... no se puede cambiar... Agur, Romy... vale, vale... a ver... ni siquiera me aparece igual... ese chaval no sabía ni lo que tenía, ¿no? y básicamente lo que me ha pasado... es un Caterpie de competitivo o sea, que no muevas, coño... miradlo, o sea, me ha pasado un Caterpie competitivo, vamos a marcarle... tiene PS, tiene ataque, defensa no y el resto ¿vale? me ha pasado el siguiente Caterpie ¿vale? y atendos, ¿qué habilidad? polvo, escudo y Pokéball de... no sé si podéis fijaros pues estas Pokéball son estas que pide la gente que son súper raras, ¿no? que son del oro y plata que las hacía el de las Poké... no sé qué, narices el de los Bonguri, hacía Pokéballs de este tipo, ¿no? y eran súper raras y se quedaron como en ese juego y solo se pueden obtener Pokémons con estas Pokéballs mediante la cría pues me ha salido esta gracia básicamente, si os acordáis, o sea, yo tenía por aquí al Trico veis, aquí está el Trico, aquí está tal y aquí no hay nada veis, una fila entera ahí, aquí no hay nada ¿vale? y justamente ese era el Pokémon con el que había hecho la prueba para ver cuál era el nivel de... de tardanza, digamos, de intercambio, intercambio del Pokémon tal y lo único que he hecho es coger un Golbat así que con eso os quiero decir todo o sea, como acabáis de comprobar el intercambio prodigioso es la cosa más random que os podéis... no tengo palabras o sea, ahora mismo estoy voy a mover todos estos no me sirven pido este para acá a ver bueno, mientras eso lo muevo básicamente con esto os quiero decir que mirad con qué cosa más tonta hemos conseguido aquí un Caterpie de competitivo en absoluto voy a dar la serie por terminada básicamente porque este intercambio lo realicé antes de comenzar la serie y por lo tanto no cuenta digamos que si hubiese realizado la serie sin probar y directamente me hubiese tocado este Caterpie si hubiese acabado la serie sí es decir, hemos comprobado acabáis de comprobar que que es posible lo que yo digo así que este va a ser el objetivo conseguir un Pokémon como este Caterpie y ver que que tal se nos da así que espero que os haya gustado esto esto que nos ha ocurrido y nada venga, que estoy hasta las 3 de la mañana y ahora ya sí que quiero dormir Ali venga vamos eh que casi terminamos la serie antes de empezarla adiós vamos a ver